Vecinos de la Colonia de Santo Domingo en Altamira esperan que propuestas y proyectos de campaña no queden solo en eso, loco que son muchas las necesidades que tiene la población y lo que se renueva son solo gobiernos y funcionarios cada tres años, sin ver resultados palpables en sus sectores. Y es por eso que queremos un cambio y es lo que andamos buscando, un cambio, porque aquí hay calles, no hay guardiciones, no hay banquetas, todavía faltan, es una colonia céntrica, y miren las condiciones que estamos, y Pemex, ¿qué ha hecho Pemex? ¿Cómo nos ha dejado? ¿Quién ha venido a vernos? Pues el mismo problema que siempre ha habido, que siempre raspan y dejan todo en mal estado. Yo tengo los oficios donde directamente los he llevado y no me han dado respuesta. Explicaron que este año electoral buscarán alternativas que comulguen con necesidades reales de la población, a fin de que sean tomados en cuenta sus peticiones para mejorar condiciones de desarrollo para las familias. Como presidenta de la colonia, aquí nomás vinieron e impusieron, tú Julana, tú Mangana, y la gente la hicieron a un lado, y no se vale, porque estábamos trabajando muy bien. Queremos un cambio y queremos una mejoría para la gente, simplemente por la gente, porque yo estoy aquí por mi gente, yo no estoy sola, estoy por mi gente. A mí no me impuso el partido, ni me impuso el presidente, ni nadie, aquí me impuso la gente, y yo estoy aquí por mi gente, y doy la cara por mi gente, no por ellos. Noticieros, Canal 9.